Con la finalidad de preservar y dar a conocer al turismo nacional e internacional, la gastronomía y las tradiciones de Campeche, el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragosa, en coordinación con el Instituto Campechano, dieron a conocer el programa de Janal Pichán, donde se llevará a cabo el segundo concurso de altares, el cual abarcará desde el corredor turístico Román Piñachán hasta la prolongación de la calle 59 del Centro Histórico, por lo que se espera rebasar la cifra de participación del año pasado, que fueron de 116 altares. El año pasado, bueno, ¿qué se tuvo? 116 altares, tres municipios, vamos a invitar a todos los municipios, 59 escuelas, bien importante porque realmente aquí es un evento en que todas las escuelas se suman, 28 empresas del sector turístico, entre restaurantes, agencias de viajes y turoperadores y bueno, empresas particulares y eso. La agenda de actividades del Janal Pichán están programadas para el 30 y 31 de octubre, donde además del concurso de altares abre una amplia gama de muestra gastronómica. Cabe señalar que este evento se está promocionando en estados vecinos como Tabasco y Chiapas, además del resto de ciudades patrimonio, es decir, se busca y pretende detonar la economía local a través de la visita de turistas a este evento. Pero sería el segundo concurso de altares que vamos a llevar a cabo este año 2016, las mismas fechas, 30 y 31 de octubre. El año pasado ustedes vieron que realmente fueron cerca de 8 mil personas, fue un lleno total, la derrama económica muy importante. Con imágenes de Manuel U, para Telemar Noticias, Alexis Salpuche.